Pues todavía este incendio está activo, como lo estáis viendo, todavía se puede ver una enorme columna de humo negro que sale desde este desguace de coches ubicado en el Parque Tecnológico de Reciclado, ubicado en la Cartuja Baja de Zaragoza. Se sigue trabajando y aunque sabemos que el incendio está controlado, todavía no está extinguido. Tenemos con nosotros al sargento de bomberos, Javier Pizarro, para que nos explique qué es lo que ha podido pasar. ¿Cuándo comenzaba este incendio? Buenas tardes. El aviso entra en bomberos en torno a las diez y media. Nos desplazamos varias dotaciones y encontramos un incendio muy desarrollado que afecta a un apilamiento de material principalmente compuesto por lavadoras y partes metálicas de vehículos compactadas. Material de desguace, ¿no? Material de desguace. Está en el amontonamiento previo al proceso selectivo que hacen en la empresa. Esta mañana, cuando estábamos aquí, oíamos explosiones, deflagraciones. ¿Qué estaba ardiendo? ¿Qué estaba explotando? Pues como está muy, muy compactado, si se forman bolsas o según qué elementos hay dentro, pues puede darse las explosiones de las que hablan y que se oyen y que ahí abajo le garantizo que son muy vistosas. ¿Son difíciles ahora mismo las labores de extinción de este incendio? ¿Cuál es la magnitud? Lo más complicado ha sido esta mañana porque la carga de fuego era muy importante y evitamos que se propagase a la nave colindante o a la empresa colindante, que es la que gestiona o valoriza a los vehículos achatarrados. Y ahora mismo estamos colaborando con la propiedad y con grúas que han puesto a nuestra disposición y pulpos. Desplazamos la chatarra y una vez la tenemos apartada porque es material metal fundido, vamos refrescando para poder bajar la cantidad del apilamiento de chatarra. Esta mañana, cuando habéis venido aquí, anoche había llovido, el suelo estaba húmedo. ¿Es posible que se declare un incendio cuando el suelo está mojado? ¿Sabemos algo de las causas que han podido declarar este incendio? Esta mañana, cuando hemos venido, había charcos en toda la zona de la empresa. El apilamiento estaba... Si no entrabas en la zona que se estaba quemando, todo estaba mojado. Pero corresponde a fuerzas y cuerpos sobre el Estado determinar cuál ha sido la causa de iniciación. Ahí no podemos hacer valoraciones. Decir que la Guardia Civil afirma que podría ser un incendio fortuito y que en los próximos días hasta aquí se va a desplazar desde Barcelona un equipo de incendios de la Guardia Civil, que es el mismo equipo que investigó el incendio de la Residencia de Ancianos de Santa Fe. Para terminar, ¿cuánta gente hay trabajando ahora mismo ahí dentro y cuándo se espera o esperáis que se extinga este fuego? Pues ahora mismo hay 15 personas trabajando en el interior de la empresa. Estamos organizando rotaciones porque el trabajo es muy fatigoso en la zona de fuego. Y esperemos que mañana, durante la mañana de mañana, podamos dar por concluido el incendio, pero es conforme evolucionen las labores de extinción. Pues decir que hasta ahora este incendio, muchísimas gracias, está totalmente controlado y se espera, como acaban de escuchar, que en las próximas horas esté totalmente extinguido. Pues muchísimas gracias por la información y, por supuesto, continuaremos atentos a la programación de Aragón TV y Aragón 2 Noticias para conocer cuál es el estado las próximas horas de este fuego de la cartuja baja. Gracias, María.